Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí en Quebrago, estas son las efemérides para hoy 20 de abril aquí en el PBO Digital, caracterizado por personajes muy recordados en la historia. Les cuento. Un día como hoy nace Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, líder nazi, nace un día como hoy en el año 1889. Político, austriaco, canciller y líder, el Führer le denominaban, de Alemania entre los años 1933 y 1945. En 1945, Hitler era un político megalómano que establecerá un régimen totalitario como jefe del Partido Nacional Socialista Alemán de los trabajadores y gobernará Alemania de manera cruel como dictador desde los años 1933 a 1945. Él ordena en el inicio de la Segunda Guerra Mundial la invasión a Polonia en 1939, siendo uno de los detonantes para el inicio justamente de esta guerra que concluirá con la destrucción de gran parte de Europa. Durante su gobierno, Hitler lleva a cabo la política racial del partido nazi, el holocausto, la muerte y desplazamiento de millones de personas. Finalmente, se suicidará en el año 1945 con la caída de Berlín. Un día como hoy fallece Mario Moreno Cantinflas, uno de los actores más importantes latinoamericanos y especialmente mexicanos. Él fallece en el año 1993. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, más conocido como Cantinflas, nació en México un 12 de agosto de 1911 y falleció un 20 de abril del año 1993. Conocido como Mario Moreno y más como Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano ganador del Globo de Oro en el año 1956. Debido a su gran trayectoria cinematográfica, se constituye como uno de los comediantes más grandes y recordados de habla hispana y como el mejor comediante mexicano de todos los tiempos. Él muere en la Ciudad de México un día como hoy en el año 1993. Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas. A estas alturas de las efeméries los dejo con algo riquísimo. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y DeliBakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, con tu tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook de PBO Digital entra el enlace del sorteo de DeliBakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook de PBO Digital, invita a tu familia. DeliBakery, qué rico. Volvemos aquí al PBO Digital con las efeméries de hoy 20 de abril. Un día como hoy nace Tito Puente. Tito Puente, el rey del timbal. Estaría de cumpleaños un día como hoy, les cuento. En el año 1923 nace Tito Puente, uno de los músicos latinoamericanos más importantes del siglo XX. Él contribuyó en la evolución del jazz latino. Fue construyendo su camino a lo largo del inicio de su carrera hasta convertirse en el indiscutible rey del timbal. Su estilo para tocarlo de pie y no sentado revolucionó la escena musical. Recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y varios doctorados honoris causa. Su reinado de más de medio siglo llegó a su fin cuando falleció a los 77 años. Su nombre de pila, Ernesto Antonio Puente, nació en Nueva York un 20 de abril del año 1923. Él falleció un 31 de mayo del año 2000. Y un día como hoy fallece Eddie Martínez. ¿Usted sabe quién es Eddie Martínez? ¿Sabe quién es Eddie Martínez? Yo les cuento. Un día como hoy, en el año 2011, dejó de existir una de las voces más reconocidas y alentadoras del país. El cantante de música criolla, Eddie Martínez, quien interpretó con mucho fervor, pasión y amor la famosa polca Perú Campeón. Esa sí la conoce usted y lo ha escuchado en innumerables oportunidades. Guillermo Francisco Bedoya Martínez, más conocido como Eddie Martínez, fue un destacado cantante de música criolla. Intérprete de esta famosa polca que identificó a la generación de futbolistas peruanos en los años 70. Él nació en El Callao el 25 de mayo de 1933 y falleció en Lima el 20 de abril del año 2012. Con los Haces de Perú, dúo conformado con Oswaldo Campos, interpreta la célebre canción Perú Campeón, obra compuesta por el doctor Félix Figueroa y que adquiere fama cuando el equipo peruano de fútbol clasifica para el Mundial de México 70. Estas fueron las efemérides para hoy 20 de abril aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte este video si es que te gustó. Chau. 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 Chau.